Mmmmm, si supieran lo que estoy tomando, mejor dicho, si pudieran probarlo, es una delicia de yogur. Y no es de mora, de melocotón, ni de fresa, ni algo parecido, es de arasá, producido orgullosamente aquí en el Pacífico Colombiano. Hoy conoceremos su historia y cómo hay gente capaz de elaborar un producto así. Aquí damos inicio a su informativo Noticias de la Luz. Bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro puerto, que alimenta su cultura de energía, que tiene el espíritu pacífico, y donde siempre se cuentan las Noticias de la Luz. Porque en EPSA estamos conectados contigo. Aquí comienza tu magazín Noticias de la Luz. A orillas del río Anchicayá, con el que EPSA genera buena parte de la energía que abastece la región, encontramos la vereda Zabaletas, y en ella, una comunidad capaz de producir un yogur como este. Conozcamos la historia. Si se puede sacar un yogur de Guanábana, obviamente puede salir un yogur de Orojo o un yogur de Guayabarazá. Entonces nos dimos cuenta, extrayendo las frutas de las parcelas y las silvestres, y empezar a investigar y hacer lo mismo que se podía hacer con una fruta de esas. Para nuestra producción, de los frutos del Pacífico, tiene de interesante el cruce que se ve, el cruce de los dos ríos. Por estar en la microcuenca, este es el río Zabaletas, y aquí está terminando, y aquí se une con el río Anchicayá. La guayaba, en todas sus especies, igual que el mismo Orojo, son muy ricos en vitamina C, D, B. El choncaduro es muy rico en proteínas, es muy completo. El apoyo de la fundación EPSA en su momento ha consistido en la construcción de la planta. En la construcción de la planta, y en un momento se ha apoyado en lo que tiene que ver con actividades productivas, dentro del marco del proyecto. Y ahora, pues el último apoyo de la fundación EPSA es los recursos para los dos registros en vimas. Registro en vimas de lácteos, y registro en vimas de encurtidos. Estas palmas de Choncaduro, cada seis meses, están dando frutos. El dueño de estas palmas de Choncaduro lo coge y nos lo vende a la asociación Garacatanga. Cada vez que le compramos, estamos contribuyendo con el sostenimiento de la familia de esos señores que hacen la asociación del fruto. Lo mismo a los que le compramos la guayaba, o le compramos los kilos de Orojo para procesar el yogur. El productor lo trae la fruta desde la parcela, y aquí es donde se hace todo el proceso de transformación, de lavado de la fruta, de selección de la fruta, el despulpe de la fruta, la salsa para poder sacar el yogur. Entonces, aquí se le da como el fin a todo ese proceso de transformación, hasta convertirlo en un producto terminado, ya envasado y con su etiqueta Borgo, listo para el consumo humano. Aracatanga, siempre lo decimos al interior de la organización, le apunta a ser una empresa grande en la región del Pacífico. Una empresa que pueda trascender a nivel local, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel internacional en tiempo futuro. Sí, me imagino que la marca no puede llegar a nivel mundial. Esta marca se puede ver a nivel mundial. Bien por Aracatanga, que sigue creciendo con nuestra energía. Y hablando de crecimiento y energía, queremos contarles que EPSA amplió su red de puntos de pago para que los vallecaucanos tengan más opciones de pagar su factura de energía. Ahora usted ya puede hacerlo en todos los puntos de Gare Servicio. Veamos. Soy comerciante, tengo mi negocio. Me quedaba duro para ir a pagar esta factura al centro. Ya me quedo aquí más cerquita. Ya me quedo más cerquita. Estoy a pagar mi factura. Buenas. Vengo a pagarle este recibo. Muchas gracias. EPSA toma la decisión de tener como socio comercial a la empresa Gane Servicio con el ánimo de acercarse mucho más a sus clientes y prestarles cada día un mejor servicio. Ya no tendrán que hacer largos desplazamientos al centro de la ciudad, por ejemplo, para poder realizar sus pagos, sino que lo podrán hacer totalmente gratis en el punto de Gane Servicio más cercano al lugar de su residencia. Otra de las ventajas que tendrán es que contarán con horarios extendidos. Podrán pagar sus facturas incluso los fines de semana, sábado, los domingos. Y ya no tendrán que pagar sus facturas en puntos de recaudo no autorizados, arriesgándose a que se les pierda su dinero. Súper bueno, muy rápido. Súper no hay que hacer esas colas largas en el banco, me parece muy bueno. Bueno porque no los tenemos que desplazar hasta lugares más lejos. No, me parece una buena solución porque esto se paga inmediatamente y se ahorra mucho tiempo uno. Más que todo economiza tiempo, ¿sí? Es muy importante eso. Y con esta buena noticia comercial y la maravillosa historia social de Aracatanga, llegamos al final de su magazín Noticias de la Luz. Y recuerden, somos EPSA, la energía que nos mueve. Chao. Chao.